Benjamín Agüero, Muna Pauls, Gianinna Maradona y el can Agüero Agustín Aciari, Gastón Pauls cumplió los 15 años Benjamín Agüero, Muna Pauls, Muna Pauls, Benjamín Agüero. La tierna foto que subió Muna Pauls con Benjamín Agüero en su cumpleaños de que nacionalidad es Benjamín Agüero y porque no nació en la Argentina desde la cuna, Muna Paul saludó a Benjamín Agüero por su cumpleaños con una foto de recién nacidos Noticias Semana Azul, 91% dice que falta formación sobre el autismo maricler Killian Murphy, Anja Tabay protagonizan la campaña de Versace a Aika Ascaras revelan el verdadero motivo por el que Leticia Ortiz y Máxima, Zorregueta no son amigas para brisas Toyota presentó el Taice, un nuevo SV compacto compartí esta nota Benjamín Agüero y Muna Paul son mejores amigos. Se podría decir, desde que nacieron. Con apenas semanas de diferencia, los hijos de Gianiná Maradona y el can Agüero y de Agustín Aciari y Gastón Pauls. Crecieron casi como si fueran hermanos. En febrero, cuando el adolescente cumplió los 15 años, la cantante le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. Feliz cumple, amigo. Te amo, escribió la joven, junto a una foto de cuando eran niños. Finalmente llegó el festejo de los 15 años de Muna Pauls. Y por supuesto Benjamín Agüero no podía faltar. El nieto de Claudia Villafañe, quien organizó la gran celebración, se llevó todas las miradas con su impactante outfit. El evento se llevó a cabo en Anus Benvides. Benjamín Agüero optó por una camisa con estampado negro y con diferentes tonos de grises. El hijo de Gianiná Maradona combinó con un pantalón negro y estuvo acompañado de su mamá, Dalma Maradona, Claudia Villafañe y Luciano Pereira. Sin dudas, Benjamín Agüero eligió correctamente su outfit, al igual que Muna Pauls, quien quiso lucir tres looks diseñados por María Goroff y se vio divina. Los preparativos de la fiesta llevaron meses, entre los detalles del salón, la prueba del vestuario, peinado y maquillaje. De esta manera, Muna Pauls pudo cumplir su sueño de tener una gran fiesta de 15 junto a sus seres queridos, entre ellos, su mejor amigo, Benjamín Agüero.